Este día es el turno de Cristian Papático por Primero Río Negro. Ya está aquí en el piso. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, tenemos una primera pregunta. Arrancamos con todos los candidatos. Tiene que ver con, bueno, para Primero Río Negro, ¿cuáles son las principales problemáticas en Viedro? Bueno, las principales problemáticas son estructurales. Viedma tiene un desarrollo de los años 80 hasta la fecha, pero desde los bulevares hacia el centro. Y la problemática más fuerte la tiene en los barrios. Viedma no es inclusivo, para nada. Falta mucha inclusión en lo que son las plazas, las plazas públicas en los barrios, falta... O sea, no fue considerado, no por el gobierno anterior municipal, sino por todos los gobiernos. Esto viene de larga data. No es que hay que echarle la culpa específicamente a un gobierno municipal. No es considerado y, bueno, es un dolor muy grande que tenemos los nacidos y criados acá en Viedma. Porque no es así. O sea, esa es la problemática más grande que tiene Viedma. Después, hay muchas problemáticas. Hay problemáticas que venimos de una pandemia, una larga pandemia. El tema de la parte comercial se vino abajo, se vino a menos. Y, por ejemplo, el tema de las bicisendas provocó un conflicto para lo que es el desarrollo económico del comercio. Hay muchos factores que tienen que ver con la problemática en el turismo. Viedma es la capital de la provincia de Río Negro. Y hoy en día no oficia de tal. Viedma está caída, está triste. No lo digo yo, lo dicen los turistas que se acercan a la zona. Ven una Viedma apagada, una Viedma que no creció, no se desarrolló. A Viedma le falta empleo privado. A Viedma le falta despegar. Le falta el desarrollo que tiene que tener una capital de provincia. ¿Cuáles son los proyectos que tiene pensado su fuerza si llegan a la intendencia de esta ciudad? Bueno, para poder resolver estas problemáticas que está mencionando. Claro. Lo primero, hay que llegar a ganar, por supuesto. Y ver en qué situación se encuentra el municipio. Porque, por ejemplo, el gobierno anterior, al de la actual intendencia, dejó un gobierno municipal completamente saneado. Con superávit económico, con masas salariales a favor, en caso de que no haya coparticipación, para poder solventar el salario de todos los empleados municipales, dejó superávit económico y una planta estable. Ustedes son personas de medio y saben de que salió publicado en el diario Río Negro, pero inclusive que se mintió en el tema del censo. 86.000 personas, con esta mentira, ingresaron 100 empleados más a la planta municipal, que eso lo paga el frentista. Y bueno, es un golpe muy duro para lo que vendría a ser la economía del municipio para afrontar este tipo de gastos. Por eso hay que ver cómo vamos a recibir, y bueno, serán las auditorías que se deban hacer, serán las cuestiones que tengamos que hacer como para poder sacar el municipio adelante. Nosotros lo que queremos es hacer crecer Vietnam. Bien. Te vamos ahora a este momento, es como un ping-pong, te vamos a tirar ahí diversos temas, y la idea es que nos vaya diciendo, bueno, qué proyectos podría llevar a cabo o qué propuesta o qué piensan sobre estos ejes. El primero, uno que surge bastante, que es de bastante interés para la población aquí, tiene que ver con el transporte, el transporte público específico. Bueno, el transporte público en la comarca no es una problemática de Vietnam, sino de que acá tenemos que pensar más allá, tanto en la comarca como también el ejido de Vietnam son 200.000 kilómetros cuadrados. Contempla el balneario El Cóndor, lo vería Bahía Cris. Tenemos mucha gente que viene a trabajar todos los días, inclusive al médico, al hospital y demás cuestiones, desde El Cóndor hasta Viedma. No tenemos la frecuencia que debe haber en transporte público. En el recorrido de Viedma, en la comarca Viedma-Patagones, la frecuencia está dada por una sola empresa. O sea, tenemos un monopolio del transporte acá. Y bueno, la cuestión es que sea armar algo más competitivo. Por supuesto que lo tenemos que tratar con la provincia también, para que lleguen recursos más fáciles. Y inversiones de afuera. Acá lo que tiene que haber son inversores que vengan de afuera a poder desarrollar un nuevo... O sea, que haya más competencia, que haya nuevas empresas de transporte. Un tema que preocupa mucho a vecinos y vecinas tiene que ver con el acceso a la tierra y la vivienda. ¿Qué propuesta tienen? Bueno, yo estuve recorriendo todos los barrios de Viedma. Estuve en el barrio de Ará San Juan. Estuve en diferentes tomas. Y la propuesta hay... Una vez que se llegue al gobierno municipal, hay varias formas de encarar el tema. Ustedes saben que el Partido Libertario dice que uno de los ejes principales es el respeto a la propiedad privada. Bueno, si tiene un dueño, habrá que acordar entre el dueño, el municipio y la gente. La gente no quiere gratis la tierra. La gente quiere pagar por su tierra. Ahora, hay que ver de ajustar el valor de esa tierra para que sea accesible al vecino. ¿Me entienden? Es otro aspecto que también es inclusivo y que... O sea, tanto se habla y no se cumple, se pregona y no se hace. Nosotros venimos a demostrarlo. Una de las cuestiones, por ejemplo, somos los primeros en imprimir boletas en braille. Esa es la verdadera inclusión. Y yo personalmente se la fui a llevar a diferentes personas. Bien, otro es que tiene que ver con la infraestructura, sobre todo con la infraestructura ecloacal y de agua potable. Uf, ese es el tema más grave. Lo que me acabas de preguntar es el problema que hay en el barrio. Cuando empecé a hablar, te empecé a hablar de un Viedma diseñado en 1980. Es un Viedma que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y es una falencia que toda la estructura ecloacal es la misma. Pero, sin embargo, el uso es cada vez mayor. La demanda es cada vez mayor. Y bueno, ahí está el problema. Supongamos antes Viedma llegaba hasta Lavalle. Después tenemos Mi Jardín, el 30 de marzo. Tenemos diferentes tomas atrás. Y están todos conectados en el mismo troncal. Por eso explota en Lavalle, por ejemplo, y tenemos esa desidia. Y bueno, es una cuestión de que, primero, es un problema que no es municipal. Pero sí, también es municipal. Porque nosotros, si no le da una solución a la provincia, y hay un problema entre el DPA y la empresa privada Aguas Río Negrina, nosotros tenemos que notificar una vez, dos veces, tres veces. Bueno, si ya no lo solucionan, nosotros le tenemos que dar una solución inmediata. Y sí, se puede solucionar en forma inmediata una solución, digamos, hasta que los organismos hagan el trabajo grande. El trabajo grande que comenzó a hacer la provincia con fondos nacionales, ustedes saben, es el Plan Castelo. Bueno, ya está el desarrollo hasta la costanera norte. Lo más importante es la planta cloacal, o sea, el piletón que ya se armó en eso. Y bueno, tenemos una solución para darle en forma inmediata y a largo plazo la conexión al Plan Castelo. Un poco lo que continúa, bueno, tiene que ver también con esto, hablaba de los de bordes cloacales, y es el cuidado del ambiente, del lugar donde vivimos. ¿Cuáles son las ideas que tienen para cuidar este territorio? Bueno, nosotros, también cuando empecé a comentarte, de ser inclusivos hacia los barrios, Viedma, desde el boulevard hacia el barrio, es todo marrón. No, no tiene que ser todo marrón, porque otra vez, no es inclusivo. Un nene, ¿por qué tiene que jugar en una plaza que es todo tierra? ¿Por qué no se puede sentar? O una familia no puede salir y sentarse en la plaza del barrio, a disfrutar de una jornada, un día después de una jornada de trabajo, tener un lugar de esparcimiento. Hoy, como está en el barrio, no, 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 otra vez vuelvo a repartir la misma palabra, no es inclusivo, ¿sí? Porque esa es la verdad. La verdad, ¿sabés quién la tiene? El que camina en los barrios. Yo soy un chico nacido y criado acá, yo fui a la escuela número uno, y cuando nosotros íbamos, no, no, o sea, no había problema de ir caminando hasta el barrio Lavalle. Porque eran parte de nuestros compañeros, nuestros compañeros de escuela. ¿Entienden? Bueno, otra pregunta tiene que ver con las políticas de género y diversidad. ¿Qué propuestas tendrían desde Primero Río Negro? Las propuestas de género y diversidad, hay leyes nacionales, ustedes las conocen. Bueno, es cuestión de hacerlas respetar. Y inclusive en el municipio tienen cuestiones de género y diversidad. Ya hay personal trabajando. Recién mencionó el tema de las infancias, ¿no? Siempre en la agenda política las infancias parece que quedaran relegadas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pretenden con las políticas públicas respecto a las infancias? Claro, es lo más importante. Las infancias, ¿sí? Como lo dicen, es lo más importante. ¿Por qué? Porque es nuestra juventud del futuro, va a ser la juventud que va a sacar adelante la producción, el país. Una de las políticas, hoy me preguntaste por qué política. Bueno, una de las políticas que nosotros tenemos que tratar de traer acá a Viedma es hacer funcionar el parque industrial. O sea, que haya industria, que haya trabajo genuino, trabajo... Porque el tema es que armando una cadena de producción, inclusive no solamente el parque industrial. Nosotros tenemos políticas para implementar desde la construcción de las calles. La construcción de las calles tiene que estar hecha por mano de obra de acá de Viedma. Para que el dinero quede en esta economía. Entonces, es la forma de hacer crecer la economía de Viedma. Si no, bueno, seguimos con la costumbre del empleo público y con la costumbre de seguir siempre con un salario mínimo y siempre tirando hacia abajo. No tirando hacia arriba. Tenemos que romper esa barrera. Bueno, nos quedan dos últimos ejes de este ping-pong-tinger con salud y con educación. Bueno, con respecto a la salud, la salud es un tema que se trata a nivel provincial, no en el marco municipal. Nosotros tenemos cuestiones de salud para tratar en los proyectos nuestros que son mínimos a nivel municipal, que tienen que ver con las áreas de zoonosis, de prevención y demás. Pero a nivel provincial, que es como tenemos la salud nuestra en la provincia de Río Negro, ahí tendrían que hablar con el candidato a gobernador que es Rivero. Igual tenemos nuestro candidato a legislador, José Bala, que él está al día con la problemática de la salud. Hoy me estaba comentando cuestiones que son muy importantes y cuestiones de fondo, problemáticas reales que están pasando ahora en este momento en el hospital que no se pueden creer. Y bueno, cuando le hagan la entrevista a él, los va a poner al día con el tema de la salud. Y el tema de la educación, ese es el eje fundamental con el que nos vamos a desarrollar para realizar el desarrollo laboral, porque nosotros tenemos que educar a la gente para poder lograr el desarrollo urbanístico que queremos. El desarrollo urbanístico, que tiene que tener una capital de provincia, por supuesto. Es muy largo para explicárselo ahora, pero bueno. Otra cuestión es que nosotros queremos educar al personal municipal para sacar de lado la burocracia y que vaya hacia la atención al vecino de forma directa. Que sea más la atención al vecino y no la atención burocrática como está funcionando actualmente. Bueno, Cristian, la última, y esta es directamente para hablarle a la cámara, es plantearle a la audiencia directamente por qué te tienen que votar como intendente de Viedma. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, me tienen que votar como intendente de Viedma, sí, porque yo soy una persona nacida, criado acá, que conozco cada barrio, conozco cada sector de Viedma, conozco la problemática de Viedma. Y bueno, tengo mucho interés en dejar un legado, dejar algo para Viedma. Bien, bueno, queremos agradecerte por este tiempo acá. Y bueno, la idea es llevar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad, bueno, las propuestas de los distintos candidatos en lo que va a ser, bueno, ya dentro de menos de dos semanas estas elecciones. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por el espacio este, para mí es muy importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Adrián, vamos a compartir este último corte del encuentro informativo y bueno, en un ratito ya con el final. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.